Bueno, tenemos más información y ahora les comentamos que la Policía Nacional frustró un robo que se ejecutaba en el interior de un consultorio médico ubicado en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Cámaras de seguridad y videos aficionados captaron el suceso. Eran pasadas las 17 horas de este lunes 14 de febrero. Se observa a un agente de la Policía Nacional que intercepta a un motorizado parqueado en los exteriores de un centro médico privado en Milagro, provincia de Guayas. Aparentemente se trataba del campanero, pendiente de cualquier movimiento, mientras el resto de antisociales ya se encontraban en el interior del establecimiento. Un ciudadano testigo del hecho colaboró bajando la puerta enrollable para que no pudieran escapar. Ahí están los dos. Yo les cerré la puerta para que no salgan. En pocos minutos llegaron refuerzos policiales y juntos ingresaron al local donde tomaron control de la situación. Evitando así que se concretara el robo, informó Celeste Duñez.